Esa mujer que ustedes están viendo allá abajo, mi gente, esa mujer siempre viene a este lugar y trama a las chicas, diciéndole que supuestamente las va a meter en una agencia de modelaje pero en realidad no es así, ella lo que hace es echarles algo a la bebida y llevárselas para otro lugar El día de hoy vamos a desmantelar a esta mujer que ustedes están viendo allá en pantalla Esa mujer es muy sagaz, esto se tiene que acabar, mi gente, miren Ahí como ustedes están viendo, ella está ingatuzando a esas dos mujeres Básicamente lo que hace es tratarlas, hablarles y engañarlas hasta esperar la oportunidad para echarles algo en la bebida y llevárselas ¿Para dónde? No lo sabemos, mi gente, pero el día de hoy vamos a descubrirlo Así que no se pierdan ningún detalle de este video Minutos antes de llegar a este lugar, mi gente, yo observé que ella estaba hablando con ellas Este tipo de chicas que ustedes están viendo son las que ella suele buscar porque suele convencerlas más rápido Así que a esta mujer hay que detenerlas Vean lo que yo hice Venga, 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 te vamos a acabar con esto Chicas, chicas, no, 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 no se tomen la bebida, no se vayan a tomar la bebida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esta mujer las va a engañar el día de hoy ¿Qué pasó? Ajay, ¿y tú qué? ¿Por qué estás grabando? Mira, te estoy grabando absolutamente todo No puedes grabar Pero dime por qué no puedo grabar porque sabes lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, no se tomen eso, ella les echó algo en la bebida No se vayan a tomar eso Por favor, no, tu plan hoy no va a salirte ¿Por qué estás grabando? Porque el día de hoy vengo a acabar con lo que vienes haciendo Tú no me puedes grabar ¿Cómo que no te puedo grabar? ¿Cómo que no te puedo grabar? Si ya esto tengo que acabarlo ya O sea, ya ellas no son las primeras O sea, ya han tenido más chicas ¿Ya qué les estaba diciendo a ellas? ¿Qué les estaba diciendo yo a ustedes? Que esa me estaba ofreciendo trabajo ¿Trabajo en qué? Bueno, sí, ese es el plan tuyo El mismo gancho que usaste con las otras dos chicas y terminaron mal ¿Ah, pero por qué dice que no se pueden tomar eso? Porque ella les echó algo en la bebida Tengo video, tengo como probarle ¿Cómo vas a decir tú eso? Tengo como probarle lo que les estoy contando Chicas, no hagan eso No confíen en esa mujer No confíen en esa No, pero ¿por qué? No, porque no puedo Porque no puedo permitir No puedo permitir Grábale la cara Grábale la cara para que todo el mundo la vea en redes Grábala, grábala O sea, mira, si la ves Así es que hoy se te acabó el jueguito, ¿viste? ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron que salió corriendo y salió huyendo? ¿Sí la vieron? ¿Ustedes cómo conocieron a esa mujer? No escribió por redes sociales Sí, ¿y qué les dijo? Que, o sea, que nos situó aquí Ella nos iba a invitar hasta a comer y todo Para, o sea, meternos más en el papel Que nos iba a poner el trabajo No, no, no Mira, ella siempre usa el mismo plan O sea, siempre ejecuta el mismo plan Lo que hace es que en la bebida Siempre les dice Mira, si ves que el vaso está Blanco Tienen algo blanco abajo en la parte de abajo O sea, ese es el plan que ella ejecuta Ustedes O sea, ¿por qué acudieron a aceptar la ayuda de ella? O sea, ¿ustedes quieren ser modelos y todo el tema? Porque están muy interesadas Necesitan trabajar No, no, no La verdad, yo les voy a mostrar ahorita los videos Para que ustedes los vean Y vean cómo es el plan Que esa mujer ejecuta En este lugar con chicas así como ustedes Ustedes dos no son las primeras O sea, la última vez también cogieron a otras dos mujeres Les hizo el mismo plan Se la llevaron La montaron en un vehículo Y arrancaron Con rumbo Desconocido a esas mujeres No las he vuelto a ver Entonces ustedes tengan cuidado Ya yo la grabo a diferentes ángulos La tenemos plenamente ubicada Y bueno, gracias a Dios Ustedes Sí, gracias a usted Tengo que agradecerle porque ¿Dónde estuviéramos nosotras? Y esto fue ¿Quién sabe? Pues quién sabe Nosotros no la conocíamos bien Solo porque ella nos contactó Entonces nosotros No, no, no Pero tengan cuidado Tengan cuidado con quien conocen por internet Porque ustedes saben que Pues chicas así como ustedes Es como quien dice Es una respuesta para ellas ¿Sí me entiendes? Porque ese es el tipo de mujeres Que ellas buscan Para hacerse la O sea, la verdad Créanme que si yo no llevo el día de hoy Ustedes ¿Qué hace la bebida? Las pone así como sonolientas Así ustedes empiezan a caminar Hacia la visión borrosa Y cuando ya las tiene Ya como quien dice Que les domina la voluntad Es cuando ya se la llevan ¿Cómo te llamas tú mi amor? María José María José ¿Y tú? Sofía Bueno, Sofía María José Un gusto conocerlas Mi nombre es Eric Yo me dedico a hacer video Para las redes sociales Como pueden ver Las estamos grabando Aquí hay más personas Mira, allá arriba también Hay un muchacho que está grabándolo todo Porque hoy dijimos Hoy vamos a acabar con Con lo que ella viene ejecutando Y bueno, gracias a Dios pudimos Bueno, se nos escapó Sin embargo Vamos a tratar de pasarle Este video a las autoridades Para que ellos Tomen cartas en el asunto Y bueno, profundizar más en el tema Porque eso pasa muchísimo en Colombia Y está pasando todos los días Entonces, tengan cuidado ¿Se vieron? No, gracias Nosotros vivimos por aquí Por eso fue que aceptamos Porque vivimos a la vuelta Hoy vivimos cerquita Entonces, si gustan Las acompañamos también a su casa No, ya nosotras nos vamos ¿Están seguras? ¿Y qué tal que esté por ahí? Nos vamos corriendo Sí, no Mira, allá por ahí Una estación de policía Vamos a acercarnos a ella Y les contamos la situación A la policía Porque le puede pasar algo Hola 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video.